Para hablar de todos estos temas estamos comunicados con Tomás Eliashev. Tomás es delegado de la agencia Telam y le agradecemos este contacto y este tiempo. Calculamos que está con mucha actividad. Tomás, Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, Tomás, queríamos saber, yo estaba contando qué es lo que pasó desde que Mele hizo el anuncio hasta la posterior llegada, o casi inmediata llegada de estos mensajes, suspendiéndolos a ustedes por 7 días. Ayer un abrazo simbólico a la agencia, con la presencia de poquitos dirigentes políticos, desgraciadamente, y poca gente también que acompañó, más allá de los trabajadores y amigos, y algunos con algo de empatía, que te habla un poco también de una sociedad que parece que está un poquito adormecida con estos temas. Pero, ¿cómo sigue hoy el plan de lucha? Bueno, estamos en esos momentos realizando un acampe, tanto en la sede de la calle Bolívar, acá Bolívar 531, entre México y Venezuela, y también en la avenida Belgrano, para resguardar las instalaciones, para evitar que haya algún movimiento raro, tanto en el archivo, como con nuestras herramientas de trabajo. También es una forma de visibilizar y de recibir la enorme solidaridad que estamos recibiendo. Bueno, encontramos que el abrazo ayer, la verdad que vino mucha gente, obviamente siempre puede ser más, y estaría bueno que salga todo el pueblo, pero para estas circunstancias difíciles, donde hay tantos frentes abiertos, sentimos que contamos con mucha solidaridad. Hemos estado recibiendo llamados de colegas, de rayos grandes, chicas, medianas, de todos los tamaños, de todas las ideologías, colegas muy preocupados por el cierre de Telam, y porque realmente el lunes amaneció la Argentina, siendo un país donde es mucho más difícil hacer periodismo, donde es mucho más difícil informarse, donde un montón de medios se han visto afectados, y esto afecta al derecho a la información. Que obviamente, habiendo tantos problemas, y habiendo problemas sociales gravísimos, pareciera que están intentando ponernos a nosotros en el ring y hablar de Telam para que no se esté hablando de otras cosas, de otras problemáticas que desde que asumió este gobierno, no solo que no se han solucionado, sino que se han agravado. Entonces, bueno, ahora tenemos la tarea, la enorme tarea de salir a la sociedad a explicar de qué se trata Telam, por qué Telam es una agencia de noticias pública de calidad, plural, federal, que hace un aporte muy importante para el sistema de medios en la Argentina, para que haya información de todo el territorio nacional, para todo el territorio nacional, y eso es algo que obviamente escapa a la lógica de noticias falsas, a la lógica de chicanas y de consignas con las cuales se maneja el actual presidente de la nación, Javier Milei, y sus seguidores, que parecen querer... No sabemos si se creen sus propias mentiras, pero sin lugar a dudas, ellos están desconociendo que aquí, en la agencia Telam, hay periodistas que hacen su oficio con mucha calidad, y que por eso tenemos el reconocimiento de tantos colegas a lo ancho y largo del país, y está bueno aprovechar esta situación tan desgraciada y tan difícil, donde hay 770 familias viviendo en incertidumbre total, porque no sabemos qué va a pasar con Telam, cuál es la forma que va a encontrar el gobierno para intentar dañarnos, y se ve afectado también la libertad de expresión, y está bueno aprovechar esto para contar de qué se trata Telam, esta es la parte buena de todo esto malo que está sucediendo, aparte de la solidaridad, poder salir a la sociedad a explicar cuál es el valor de los medios públicos, y por qué es necesario para un país tan grande como la Argentina contar con una agencia nacional de noticias. Así que bueno, con bronca, con indignación, por estar a metros de mi lugar de trabajo y no poder ingresar porque prefieren gastar plata en adicionales para policías y en móviles policiales que tendrían que estar haciendo cualquier otra cosa, pero no estar impidiendo que gente haga su trabajo de manera honesta, que es lo que nosotros hacíamos todos los días, y a pesar de todo eso, todos tenemos confianza en que vamos a poder interpelar a distintos sectores políticos, porque creemos que el hecho de acompañar el cierre de un medio y un atentado a la libertad de expresión es algo que no se va a olvidar tan fácilmente, el presidente Milley es un presidente que será recordado, entre otras cosas, por haber tomado como una de sus primeras medidas el ataque a la libertad de expresión, el ataque a los medios, a los periodistas, y eso es algo que vamos a remarcar y vamos a ir a dialogar con todos los sectores, nosotros no tenemos problema en hablar con la libertad de avanza, con Juntos por el Cambio, con todos los sectores políticos, no tenemos nada para ocultar, acá no hay niñokis, mucho menos barrabrabas, que es la última infamia que ha dicho el presidente, acá lo que hay somos trabajadores y trabajadoras de prensa que realizamos nuestra labor de forma honesta. Si hay cosas para mejorar en TELAM, sin lugar a dudas, somos los trabajadores los primeros que lo hemos marcado y en ningún caso se nos puede hacer responsables de las distintas gestiones que han pasado a lo largo del tiempo, que en algunos casos y en algunos momentos han hecho una utilización que no corresponde de algún aspecto de la agencia, pero esto bajo ningún punto de vista puede contaminar la labor tan respetada que hacen colegas en áreas tan distintas como deportes, espectáculos, culturas internacionales. Sí, y el papel de la agencia, ¿no? Y el papel de la agencia en sí, más allá de lo que hagan. El papel de la agencia que permite hoy, todos los productores radiales van a coincidir conmigo y cualquiera que trabaje en un medio, hoy es mucho más difícil hacer periodismo porque ya no está la agencia TELAM que te permitía una primera aproximación, un ordenamiento de la información con un alcance nacional y con información fidedigna, chequeada, y en estos tiempos de noticias falsas eso es más necesario que nunca, es parte de nuestra soberanía nacional. ¿Vos crees, Tomás, que el gobierno abrió un frente de alguna manera débil como para distraer? Es un poco lo que contabas al principio, porque cuando vemos también los distintos frentes que abrió, por lo menos discursivamente, en la apertura de la Asamblea Legislativa, también, ¿no? TELAM, estamos hablando de 800 trabajadores, los choferes de los diputados, los asesores de los senadores, digamos, son públicos muy pequeños que calculo deben tener, aparte si fueran realmente una pérdida o si lo que importara es el Excel, nada más, una incidencia mínima en lo que es la crisis que está atravesando el país, ¿no? Sí, tal cual, yo creo que de alguna manera nos quieren transformar en un chivo expiatorio para que se esté hablando de esto y no estemos hablando de otras cosas, ¿no? Digo, ¿a quién no ha tenido que cambiar sus hábitos de consumo? Porque cada vez la plata alcanza menos. Y nosotros somos personas que comemos todos los días, ¿no? Se están atravesando situaciones muy dramáticas donde no llega la asistencia alimentaria a los comedores, donde hay personas de la tercera edad que no pueden comprar los medicamentos. Bueno, ustedes bien saben toda la dramática situación social que ya existía, pero que no ha hecho más que empeorar con la actual administración. Entonces, ellos no van a poder cerrar el Banco Central ni van a poder dolarizar en los términos que se imaginaban las personas que en vez de cobrar un sueldo de 150.000 pesos iban a cobrar 150.000 dólares. Eso siempre fue una mentira, fue una ilusión. Y como no pueden aportar ningún resultado concreto que le haya mejorado la vida a nadie, salvo a los que ya tenían su vida mejorada, que son los más ricos del país y los empresarios más poderosos que sí han mejorado sus ganancias gracias al gobierno de mi ley. Como no pueden mostrar nada bueno para el pueblo, bueno, hacen política a través de la promoción del odio, a través del disfrute, del goce, del goce ante la desgracia ajena, ¿no? Ellos festejan que haya gente que se quede sin trabajo. Sí, esa actitud perversa, la verdad que es llamativa y hay que ponerla en evidencia porque más allá de tomar o no medidas, yo esto me parece que es insólito. Todos los gobiernos cuando le planteaban, por lo menos desde que tengo memoria hasta acá, cuando alguien le planteaba medidas relacionadas con ajustes, en realidad al revés, ¿no? Desde las lágrimas de cabal hasta las caras de congurrido de todos, nunca se vio una situación como la de ahora, ¿no? Encarnada particularmente en el vocero presidencial que parece gozar de casi manera morbosa con cada una de estas medidas en función de lo que generan. Esto también me parece muy llamativo. Sí, sí, lo describí de forma muy acertada. Inclusive en los despidos del 2018, el gobierno decía que quería, de Macri, que quería seguir con la agencia, tenía un discurso de, bueno, vamos a hacer una nueva tela. Ahora directamente lo vamos a destruir y queremos que se queden sin trabajo y mismo por la exposición que estoy teniendo en estas horas, por la gran cantidad de notas que me hacen, veía hoy, no le doy mucha ola, pero veía los comentarios que me decían a LinkedIn como todo el mundo, jodete por haber hecho periodismo militante, cómplice, y los tipos no tienen, o si son tipos son computadoras o no sé qué, sin lugar a dudas no tienen ninguna sensibilidad y lo que están haciendo es intentar meternos miedo y bueno, evidentemente tienen una base, tienen una serie de adherentes que festejan la desgracia ajena, hay que machacar sobre este tema porque es algo que es inaceptable. Sí, como sociedad, ya más allá de Telam o no Telam, tal cual. Te agradecemos, Tomás. ¿Cómo sigue el tema? Y por último te quiero preguntar si alguien del Gobierno Nacional, calculo que la respuesta es no, por lo menos no tenemos novedades, se ha acercado para, aunque sea, abrir alguna puertita de frente o por algún costado. Seguimos con el acampe, seguimos con la campaña de difusión, Telam no se cierra, interpelando a la mayor cantidad de sectores sociales, como te decía, no tenemos nada que ocultar, tenemos toda la voluntad del diálogo y podemos invitar a todos los dirigentes de todos los sectores políticos a que conozcan a los trabajadores de Telam, a que vean, que les podamos contar en primera persona de qué se trata nuestro trabajo y por qué es tan importante para la democracia que existe a Telam. Esperamos poder dialogar con alguna autoridad, hasta ahora sí hubo diálogo con el interventor, pero bueno, un diálogo complicado porque viene acompañado de vallas, de policías y de mentiras y bueno, nos gustaría poder hablar con alguna autoridad que en última instancia es el mismo presidente. Lo vemos muy difícil, pero vamos a seguir apostando por el diálogo. Sabemos que las intenciones del gobierno, aparte de injustas e ilegítimas, son ilegales. Así que vamos a seguir también machacando en ese sentido, pensando también el plano jurídico, asesorándonos y creemos que lo más importante es que los trabajadores nos mantengamos unidos, que es lo que estamos haciendo y que sigamos haciendo oír nuestra voz. Tomás, gracias. Un abrazo. Gracias, Pablo. Un abrazo. Tomás Eliashef pasó por aquí por Tendencias, contándonos que los trabajadores entonces de Telam siguen con un acampe, en formato acampe, esperando alguna respuesta del gobierno nacional con respecto a sus reclamos de mantener abierta a la agencia. Creo que la discusión es interesante darla desde todo punto de vista.